No pensaba decidirme Mi mariachi se despide Mis canciones bendicen tu suerte No hay en mí ningún reperoche Porque sé que no es culpa de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Corazón Como sufro Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos Quedaré muy contigo al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Para ya no podernos mirar Corazón ¡Gracias! Car tan Gracias por ver el video.